¿Quién tiene? ¿Quién tiene ganas de fiesta esta noche? Quiero ver esos brazos arriba. ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Arriba! 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 ¡Arriba al cielo! ¡Arriba al cielo! ¡Arriba al cielo! ¡Arriba al cielo! ¡Vamos! ¡Vamos, Medusa! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Arriba al cielo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba al cielo! ¡Arriba al cielo! ¡Arriba al cielo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Va por vosotros, Medusa! ¡Vamos! 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 ¡Lo ha dicho un servidor, Eric Vesper! ¡Vamos, Medusa! ¡Vamos! 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están esos putos brazos? ¡Venga arriba! ¡Vamos, Medusa! ¡Vamos! 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 Tired of being what you want me to be Feeling so faithless Lost under the surface Don't know what you're expecting of me Put under the pressure Of walking in your shoes Caught in the undertow Caught in the undertow Just caught in the undertow Every step that I take Is another mistake to you Caught in the undertow Just caught in the undertow And every second waste Is more than I can take I've become so numb I can't feel you there Become so tired I'm so much more aware I'm becoming this All I want to do Is be more like me And be loved like you And I know I may end up failing I've become so numb I can't feel you there I'm tired of being what you want me to be I can't feel you there 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 ¡Arriba, arriba! 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 ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! 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 ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, Medusa, arriba! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están esos brazos? ¡Venga, Medusa! ¡Brazos al cielo! ¡Arriba! ¡Get your hands up! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡DE MADRE, VAMAAAAAOS! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Repetimos! ¡Venga! ¡Esto sube! ¡Esto sube! ¡Vamooos! ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba! ¡Venga, medusa! ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba! ¡Venga! ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba! ¡Venga! ¡Venga, arriba! 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 4 and 3 and 2 and 4 and 3 and 5 and 3 and Medusa, Medusa Con un par de cojones, ahora sí Because maybe You're gonna be the one that saves me And after all You're my wonder one I'm gonna be the one that saves me 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 But in the end, it doesn't even matter I had to fall to lose it all But in the end, it doesn't even matter And then it doesn't even matter So ¡Suscríbete al canal! 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 Arriba Bueno, Medusa, ahora sí Daros las gracias por estar aquí esta noche Me quiero despedir con otro clasicazo A ver si os suena, suena así Ahora sí, con esto me despido Espero que lo disfrutéis todos Un abrazo a Eric Despera, hasta siempre A simple band of gold Wrapped around my soul Heart for giving, heart for care Faith is in our hands Castles made of sand No more guessing, no regrets Medusa, Medusa Vamos a ver si tenemos los santos cojones Para hacer una cosa Vamos a hacer una puta foto de familia Para darles envidia a los que se han quedado en casa Lo dicho, voy a ir aquí delante Quiero ver hasta todos con esos brazos bien arriba Vamos a hacer una foto de familia Va Venga 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 esos brazos, ¿dónde están? Vamos arriba Foto de familia, venga Vamos, vamos, vamos Arriba, arriba, arriba Vamos, vamos, vamos Filmon See you Issa Issa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Medusa, gracias!